Un nuevo homicidio se registró durante la madrugada de este miércoles. Vecinos de la calle 37, entre 48 y 50, reportaron el hallazgo de un hombre que a simple vista presentó una herida en el cuello y diversos golpes en el rostro. El nuevo asesinato mantiene en jaque a las autoridades. Los hechos se registraron a las seis horas. Una de las vecinas salió de su predio y vio al oxiso con los pies en la banqueta, pero el resto del cuerpo en la carpeta asfáltica. Asustada, llamó a la policía, pidió auxilio de la Cruz Roja, pensando el sujeto estaba con vida. Rescatistas llegaron a bordo de la unidad 045, revisaron al joven pero no presentó signos vitales, observaron diversos golpes en el rostro y una herida en la frente más otra en el cuello que le causó la muerte. Los restos fueron llevados al anfiteatro de la vicefiscalía. Entre sus ropas se encontró la credencial de lector y el sujeto fue identificado con el nombre de Ricardo Daniel Díaz Contreras, de 25 años de edad. Los agentes investigadores se acercaron al domicilio donde los vecinos apuntaron. Se escuchó escándalo durante la madrugada. En el predio encontraron manchas de sangre. Además notaron el cuerpo presentó arena como si hubiera sido arrastrado. En el predio donde presuntamente se registró el asesinato, se detuvo a dos personas que fueron presentadas a declarar por el hecho. Más tarde la policía judicial regresó al lugar en busca de pruebas del crimen. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristian Ochoa, Telemar Carmen.